La jugada del día nos llega en el primer partido que vimos entre Zero Damage y Conquist Gaming. King Chiquito, primordial el uso de su mag mag en este match, empieza tirando la ulti y pone a Conquist Gaming tras las cuerdas con todas las habilidades que hacen difícil posicionarse en una esquina, posicionarse bajo cobertura como vemos aquí a Warrior Link luchando entre los disparos y el fuego. Vemos aquí a King Chiquito muy bien con la Mozambique presionando, Warrior Link tiene que echar para atrás, Drizzy es el que queda encargado y cae Drizzy a mano de la Mozambique de King Chiquito nuevamente mencionamos. Sin embargo, Biggie flanquea muy temprano y este es el protagonista de la jugada. Tumba a King Chiquito con un ultimo headshot con la pistola escopeta, dígasela Mozambique, a King Chiquito para mala fortuna de Biggie lo reviven y queda Biggie entonces en una situación de 3 contra 1. Usa el Garfio para hacer tremenda jugada acrobática por encima del muro, tumba entonces a Jax, tumba tarta de queso y King Chiquito que había tumbado inicialmente en el flank es el que salva la ronda para Zero Damage. Oye Gamer, gracias a Más Móvil.